¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Me llamo Jacobo y os doy la bienvenida a mi canal Brands Mountain. Hoy vamos a resolver una de las preguntas que toda aficionada a la escalada que quiera hacer vías clásicas en autoprotección se plantea alguna vez y es ¿Qué frens de escalada tengo que comprar? Entonces, para resolver esta pregunta, lo primero que tengo que decir es que tienes que contar con todos los frens para meterte en vías semiequipadas o sin equipar. Porque la montaña es un entorno natural que no es como un rocódromo, que tú vas por la vía con las presas rojas y tienes que coger las rojas para subir. En la montaña no está estandarizado y te puedes encontrar con gritas pequeñas, gritas grandes, puentes de roca, con un montón de cuestiones que tienes que ir resolviendo y para eso es necesario todo el juego de Frens, aparte de un juego de fisureros. Pero bueno, como es un material caro y requiere de una cierta inversión, os vengo a decir cómo empecé yo. Los Frens están catalogados por colores y por rangos de apertura. Ahora, todas estas cuestiones técnicas, que son así un poquito complejas, os las dejo en la descripción, en el artículo que tengo en el blog, que ahí tenéis todas estas cuestiones bien explicadas. Antes de responder a la pregunta, sí que quiero haceros dos apuntes importantes. El primero de todos es que os forméis en este tipo de escalada, que hagáis un curso, que os enseñen a manejar este tipo de material y que os enseñen las técnicas para desarrollar este tipo de escalada en autoprotección. Y lo segundo es que existen muchas marcas en el mercado y optad por las marcas que os aporten fiabilidad y que confiéis en ellas. No os vayáis al material más barato porque son elementos de protección, está en juego tu seguridad. Así que tener estas dos cosas en cuenta y por favor llevar un material que os dé confianza, que os sintáis seguros con él. En mi caso, he optado por dos marcas, por Black Diamond y por Totten. Ahora sí, vamos a responder a la pregunta. Empezamos por el famoso semáforo, rojo, verde y amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué empezar por el semáforo? Porque en estos colores es donde nos vamos a encontrar los rangos de apertura más habituales, los más utilizados en este tipo de escalada. Yo empecé con el rojo de Black Diamond, con el Camalotino. Y continué el semáforo con Totten, con verde y amarillo. Una vez que tengas el semáforo, pues para hacerte un paquete básico, lo tienes que complementar con dos microframes, por así decirlo. Con aperturas más pequeñas, que te den más versatilidad a la hora de escalar. Y yo opté, también por la marca Totten, con el azul y el negro. ¿Vale? Una vez que tengáis estos cinco friends, lo complementáis con un juego de fisureros. En mi caso, es el juego de fisureros de Black Diamond, del 5 al 11. Y el saca fisureros, porque son empotadores que no tienen el sistema de levas, como el Fren, que te permite hacerlo más pequeño para sacarlo. Esto es totalmente rígido, es mecánico, que se empotra y para sacarlo vas a necesitar la herramienta. Con esto ya tenemos el pack básico para empezar tus actividades, tus primeras actividades para ir ganando confianza con estos elementos de seguridad. Hay que decir que tienes que completar tu juego de Frens, con los que tengan el rango de apertura más grande, con un rango de apertura mayor. Tengo el morado de Totten, y luego dos, tres y cuatro de Black Diamond, los Camalot, dos, tres y cuatro. Con esto, ahora sí, que ya podrías meterte a hacer una vía clásica, una vía que no esté equipada. Y ya para terminar el vídeo, tengo que decirte que planifiques bien tu actividad, te lleves tu juego completo de Frens, que te estudies la vía, llévate el croquis y disfruta mucho de la escalada. Nos vemos en el próximo vídeo.